Fui abusada sexualmente Cuando yo tenía 13 años Fui abusada por Francisco De forma reiterada Un día en la noche, tipo 9 9 y media A 10 de la noche Él me invita a salir A buscar un láser Me invita a que fuéramos a buscarlo Y salimos los dos Ese fue mi error De haber salido con él De haberlo acompañado De haber asistido con él Hacia el lugar donde él estaba Donde él pasaba el fin de semana Con sus amigos que él tenía Fuimos al lugar de a buscar Este objeto Y de vuelta a mi casa Ocurrió lo que he denunciado Mi violación Bueno, aquí ocurre la amenaza De que no podía contárselo a nadie ¿Con qué te amenazó? Con que yo no podía ni hablar Ni gritar Ni contárselo a nadie Ni a mis padres Ni a mi hermano A nadie Porque le iba a pasar algo A ellos A él Y a mí A él mismo A Francisco Pulgar A él mismo Nunca Nunca me explicó Qué era lo que le iba a pasar Yo le pregunté Pero él nunca me dijo No sé Van a desaparecer Van a morir Nunca me dio a conocer Pero yo sí tenía el miedo Que él podía hacer daño a ellos Porque él tenía un arma Y la recuerdo muy bien Esa arma Siempre andaba en su auto Entonces Como niña yo pensaba Que él lo podía matar ¿Y esta fue la única vez Que abusó de ti? No Fueron varias veces Al pasar el tiempo Él ya era más recurrente Ya la visita A la casa De mi papá Todo el verano Él pasó de la casa Él llegaba el día jueves O viernes La tarde Y Era bien frecuente Durante Enero Febrero Hasta febrero Después en marzo Yo entré a mi enseñanza media Y ahí fue Ahí fue cesando Pero siguió Hasta fines de marzo Abril Él me esperaba Él me esperaba Cerca de mi liceo A cuadras de mi liceo Me esperaba Y me llevaba A motel No puedo decir Dónde era exactamente No Tenía que entrar Cubierta Tapada Tenía que Esconderme atrás De los asientos Para que nadie Ni yo supiera Dónde Iba Ahí está ¿De qué manera Te acosabas? Me llamaba Me enviaba Mensajes de texto Vía WhatsApp Facebook Y Y bueno Esperándome en la esquina De De la calle Que quedaba cerca De mi liceo ¿Alguien lo vio alguna vez? ¿Tú tienes Cómo demostrar Que él De algún modo Te amedrentaba Te acosaba? Solamente Mi red social Se apartó de mí Fue cuando yo ya Me puse En una relación Un pololeo Con una persona Que sabía Que esa persona Podía defender Entonces yo igual Le dije que Que no siguiera Buscándome Porque yo Iba a contar ¿Qué edad tenías? Tenía 14 años ¿Y qué te dijo? Ok No se lo cuentes A nadie Porque Le va a pasar Algo a tu papá A tu madre A mí Y a ti ¿Tienes ese miedo Todavía? Sí Todavía existe ese miedo Y ya Es aún más latente Por Por mi embarazo Tengo miedo Tengo miedo a que Ya no soy Solamente yo Sino que ahora Es otra persona Es una persona Que va a depender 100% de mí Que va a ser Mi hijo O hija Entonces Es un miedo Pero él mismo Dio el hincapié De que yo Pusiera la denuncia Él nunca se apartó De mi papá Seguían sus visitas Constantes Entonces Eso es el miedo Que ahora que Él tenga más poder Les pase algo Les pase algo A ellos O a mí Y Y es el miedo Que tengo ¿Tú todavía crees Que él les puede hacer algo? Si no se han alejado Por algo Por algo Él Visita constantemente A mis padres Es para Como recordarme Creo yo Como que es para Recordarme Que Que él les puede hacer daño ¿Él ha seguido En contacto? Sí Con mis padres Sí ¿Y contigo? Conmigo no ¿Pero cuándo fue El último contacto? El último contacto Fue cuando Diciembre Del 2020 Hace poco Igual Sí Pero de ahí No me hablaba más ¿Y cómo te contactó? Por vía Instagram Quería que nos juntáramos Ya que yo estaba En otra región Y él estaba en Estaba allá De paso Y quería juntarse conmigo ¿Cómo él sabía Que tú te habías mudado? No sé Cómo se enteró Cómo supo No sé Esperemos que la justicia Me ayude Me ampare Y esperar una buena respuesta Y que tenga una buena acogida A esta denuncia Y que me ayuden A sacar un poco Este miedo Porque esto no se va a borrar La violación No se va a borrar Con nada Pero sí Me va a dar un poco Más de tranquilidad De poder caminar tranquila Sin el miedo De que Alguien me está persiguiendo O alguien me está mirando O algo le va a pasar A mi futuro hijo Pero sí